Último bloque y lo que nos queda de esta nueva etapa que del programa mostramos de aquella celebración por los 110 años de la ciudad de la banda nos queda precisamente un poco más en este programa lo vamos a seguir disfrutando y de esta manera vamos Vamos a seguir cuarteteando en esta noche Ay, que no volverás Yo te pise así con mi corazón En tus paladas Todo te lo vi y yo me sentí Y de pronto te das Quien me amará tu voz Quien me robó tu amor ¿A dónde voy a ir? Si no te tengo conmigo De pena me voy a morir Me duele el alma, me duele tu olvido Ay, que me digo a mi soledad ¿Cómo le explico a este abrazo? Que tú ya no estás Ay, 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 ay Me duele el aire sin ti, no respiro Te extraño cada vez más Como le explico a mi vida Que no volverás Ay, que no volverás Ah, ay, 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 ay,lords Por Milan, tú, beaucoup lo que No gustaría, pero si no... A de este abrazo Gracias por ver este abrazo Y me abandonaste en el medio De un sueño sin decir por qué Me duele el alma, me duele tu olvido Ay, me enemigo en soledad ¿Cómo le explico a este brazo? Quieto y ya no estás Ay, 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 ay Me duele el aire sin ti, no respiro Te extraño cada vez más ¿Cómo le explico a mi vida? Qué banda Ay, que no Ay, que no volverá Llegamos al final del programa de hoy Con parte de lo que ha sido esta celebración de los 110 años de la Cuna de Poetas y Cantores La próxima semana nos ha quedado un poquito más Así que prepárense para ello y de esta manera redondear la muestra Porque no queremos dejar pasar más tiempo para que aquellos que saben de aquellos artistas que estuvieron en aquel escenario de Besares y Belgrano Quieren verlo porque no pudieron estar ahí Y si no, bueno, verlo desde la comunidad de la casa donde te encuentras mirando el canal 14 de ti A disfrutar entonces la próxima semana de lo que nos queda Sabiendo, por supuesto, de la cantidad de artistas que se dieron cita en esa par de noches que, bueno, los bandeños y los no bandeños también invitados a la fiesta Fueron parte de ese cumpleaños de la ciudad de la banda Jorge Ávila, quien les habla Ticket al Yo por YouTube también para mirar lo que ya pasó Y por supuesto, hay mucho más que todavía resta por mostrar Teniendo en cuenta la cantidad de eventos que se dan en cuanto a música en vivo Y es ahí donde están estas cámaras para después mostrarte el recital El encuentro del artista con el público Como siempre, como hace 12 años ya Seguimos entonces la semana que viene con más festejos Gracias por estar ahí ¡Suscríbete al canal!